La verdad que estamos muy contentos porque venimos preparando esta jornada hace bastante tiempo y además porque nos tenemos a ellos, obviamente. Unos genios. Sí, unos genios. Así que bueno, para hoy preparamos una jornada con mucha música y danza para todo el día. Así que la idea es exprimirlos bastante bien. Y que bueno, que la gente de la ciudad aproveche, venga, la pase bien, disfrute y sobre todo aprenda. Totalmente. Vamos a darle la bienvenida, están con nosotros aquí en este caso, Marco Sotero, que está listo con el instrumento. Qué molestos que somos, ¿no? Te hicimos traer el instrumento hasta el estudio. Zuleika, que está aquí junto con nosotros. Gracias por venir. Y el gran Gastón Chádez, ¿está bien dicho? Chádez, sí. Chádez, ¿no? No sabés si la S se pronunciaba o no. Sí, sí, sí. Bien. Te tiraron la pelota enseguida, que era la que más hablaba. ¿Será verdad o no? Mirá, depende de lo que hace. Depende de cuándo haya, cuándo haya. Qué gracia. La presentación que tiene que ver hoy con seminarios en general, ¿no? Con seminarios que se van a estar dando aquí en la Sirio Libanesa. Le vamos a decir a los chicos que están escuchando y a las chicas, porque no estaban en el flyer, pero lo certificamos ahora, ¿eh? En la Sirio Libanesa. Así es. Vamos a arrancar a las 14 con un taller de percusión. Y va a dar, Marcos. Después, a las 5, hay un break, ahí. A las 5 arrancamos con Zuleika. ¿Qué tal? Sí, vamos a estar a partir de las 5. En realidad vamos a estar los tres impartiendo un taller de Taxim Baladi. Perdón, ¿cómo se dice? Taxim Baladi. Vendría a ser una categoría o un género dentro de las músicas árabes, ¿no? De las danzas árabes. Sí. ¿Cuál es la característica particular que tiene? Musicalmente, le podemos preguntar acá al señor. Bueno, musicalmente, la particularidad que tiene es lo que se llama Taxim y Baladi, que son dos cosas distintas. Taxim, traducido a lo nuestro, a lo periódico, significa improvisación. ¿Viste cómo los músicos de jazz o de blues improvisan? Bueno, es esto mismo. Nada más que en la música oriental se llama Taxim. Y Baladi es un estilo de música también que nace en base a la improvisación. Que bueno, todo esto nosotros vamos a mostrar qué recursos usamos los músicos, qué secretos los usamos para improvisar, porque todo esto va a ser en base utilizado a la danza. Entonces todo tiene que después ser un resultado final que sea perfecto, ¿no? Como que tiene que parecer que tenemos muchas horas de ensayo, pero en realidad, como es algo improvisado, obviamente no se puede ensayar. A veces vamos a estar mostrando un poquito eso, qué recursos hay para improvisar, tanto los músicos como las bailarinas, cómo hacemos esa comunión, por así decirlo, para que después a la vista sea algo que llame la atención, que sea lindo. Así que bueno, básicamente se va a tratar de eso el taller, lo que es improvisación musical y danza. Ahí nombrabas también el jazz como la improvisación, ¿no? Pero calculo, uno dice, conociendo la trayectoria o parte de las trayectorias que realizan, como en el jazz, la improvisación no es algo que se alarga sin duda, sino que hay esquemas que uno tiene incorporado también, ¿no? Exactamente. Muy bien. Gracias, Marcos. Un gusto, ¿eh? Exactamente, sí. Tienen que venir al taller. Sí, yo me noté. Tienen que venir al taller, pero bueno, como decías vos, la improvisación, si bien uno tiene recursos y eso, después uno tiene que ver el artista que está en uno también, uno tiene que poner su habilidad y... Un herramienta, un recurso. Un herramienta, un recurso y bueno, ahí el que salía a tocar. Hoy hablaba con un actor que viene a dar también una especie de, no es stand-up, pero sí tiene que ver con la improvisación en vivo, ¿no? Y él me dice que se da una cuestión en particular que tiene que ver con una tensión más fuerte que la costumbre en las presentaciones, pero una tensión linda, decía él, ¿no? La tensión de la improvisación en vivo y que se va generando un ida y vuelta de acuerdo a las miradas, a los gestos, al propio ida y vuelta. Sucede también con ustedes, ¿no? Sí, exactamente, sí, claro que sí. Inclusive, sí... Te están dejándose en adelante, no sé, agarra uno que agarra el mate, el otro que filma, son malos compañeros. No, sí, lo totalmente. Estamos muy relajados. Sí, así que ahora voy a contar sus secretos. Ventilando con él. Sí, claro. Sí, eso tiene la magia, la improvisación tiene eso, que inclusive cuando estás en vivo tenés, no sé, por ahí en un lugar 300 personas mirándote así, vos tenés que improvisar y bueno, ahí ya, y supuestamente, o sea, ahí no hay, no corre la timidez. No, no, hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante y sí, por ejemplo, a mí personalmente me pasaba al principio cuando tenía que empezar a improvisar, que era más chico, y pesaba, pesaba porque, sí, te estés mirando, viste, no lo voy a improvisar vos solo en tu casa, que ya con una persona menos te hacía. Pero, sí, después, lógicamente eso. Se va creando una comunicación también, ¿no? Una comunicación, si improvisás con un bailarino o con otros músicos, también uno ya te suelta en base también a los códigos que tenemos, y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda improvisar. Pregunto de la bailarina, vamos a seguir ahí también, porque si él queda con el mate ahí como diciendo, a mí no me van a preguntar, voy a estar ahí, pero Marco va a hablar también. Es que me viene a estar relajado porque sabe que después de tocar, hay que tocar, entonces... Hay, en cuanto a la improvisación, ¿no? Te pregunto, hay, tanto la música como el cuerpo, ¿hay alguno que en algún momento determinado manda una forma de decir, creo que ustedes... Hay que venir al taller. Hay que verlo, ¿no? Sí. Hay que verlo ahí. Ah, es un secreto. Un secreto como lo que va a contar en un ratito. Exacto. Pero digo, ¿será una comunicación? Entre músicos y bailarines, digo, por ahí por un momento uno es el que dirige, entre comillas, calcula esa improvisación. Es un día y vuelta ese... ¿Puede guiarlo la bailarina por el lado donde ella quiera llevarlo, la intensidad y demás? Y también puede ser el músico el que proponga, obviamente a través del sonido, lo que quiere que la bailarina interprete, ya sea tanto de cuerdas o un instrumento de viento, puede ser. ¿Y hace mucho que vienen laburando los tres juntos? Sí. Aparte, particularmente, lo que tenemos es que tenemos también actividades solistas. Entonces, eso hace también que... Que se enriquezca más el equipo, ¿no? Que se enriquezca y que cada uno también tiene sus experiencias en distintos... Vamos a contar cada uno, la experiencia de cada uno en particular. No se la farás, no se la farás, no. Empezá con él. Dale, ahí está, arrancamos con Marcos. Como él dice, como decía Gastón, sucede eso, que al tener actividades solistas, te vas cruzando con distintos maestros, maestras, y vas adquiriendo distintos conocimientos, distintos puntos de vista, y, por ejemplo, con Zuleka tenemos varios años de trabajar juntos con la orquesta, los tres juntos, ellos dos, lo terminamos cruzando siempre de una forma u otra. Y como anécdotas tenemos, tenemos varias. Pasa que, es como dice acá, lo voy a citar a mi amigo Gastón, es como contar el secreto del mago, ¿no? Claro, totalmente. ¿Por qué quieres saber el secreto del mago? Anda a mirarlo, viene ahí. Entonces, con Zuleka nos han pasado algunas cosas, varias cosas en improvisaciones, porque aparte, como estaba diciendo él, muchos años nos conocemos, somos amigos, entonces, eso hace que todo fluya un poco más, y también la resolución de la improvisación, que como bien vos estabas diciendo, que como decía él, es seguir reglas, es seguir determinados códigos. Combinarlas. Siempre, si él mañana no trabajamos más, y trabaja con otro percusionista, si bien hay una cuestión de química... ¿Qué más la banda? ¿En serio? Puede ser, no sé. Si eso sucede, más allá de la cuestión química, que eso es lo que tenemos de golpe nosotros tres, porque nos conocemos mucho, hay una cuestión técnica que no va a fallar. Si yo mañana toco con otro tecladista, me va a pasar lo mismo, que no sé si voy a tener la misma química que tengo con él, que nos entendemos mirándonos, pero, siguiendo determinadas reglas, el trabajo sale bien. Entonces, lo que vos estabas diciendo, por eso te aplaudí, es totalmente no válido, sino que es la verdad para mí. La improvisación son reglas. ¿A Dolina lo conoces? Sí, obviamente. Me saco el sombrero y me paro. Dolina hace 30 años que hace un trabajo como el tuyo, y lo improvisa hace 30 años ese programa. Ah, la historia... La venganza será terrible. Él lo improvisa, y él dice que la improvisación sin estructura es delirio. Qué bien, eh. Entonces, es como un caos improvisar, pero organizado. Qué bien. Entonces, al poder seguir esas cosas, ese tipo de reglas nos suceden percances, como nos han sucedido varios, y sacarlos adelante de cualquier manera. Es que eso es lo más lindo, cuando la improvisación no parece una improvisación. Bueno, ahí ponés vos un término que me pareció bárbaro, resolución, ¿no? Claro. Pero es una resolución que tiene que ser ahí. Claro. Eso es lo más complejo de todo. Es que la misma práctica, a fin de cuentas, y la misma experiencia, es lo que te termina dando la tranquilidad, como para vos... ¿Qué lo vas a poder resolver? Poder solucionar. Te pongo un ejemplo muy cortito. Por favor. Hace diez días, me tocó ir a tocar a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a un festival que organiza una amiga nuestra, se llama Marina Barrio Nuevo, que también es invitada a su leca en su próxima edición. Ahora vemos el 18 de octubre. El mes que viene, sí. Y bueno, pasó que yo estoy buscando nuevas formas de hacer música, y estoy utilizando un disparador MIDI, que es un instrumento de DJ. Entonces, entre toda la percusión que yo hago, que es todo acústico, y eso, la operatoria es con una computadora. Loopeás también ahí con... Entonces, yo tenía todo un set así gigante, que lo probé antes de ir a tocar. Cuando armé todo, siempre en ese festival, nos dan cinco minutitos porque no podés dejar nada armado. Claro, me puse... No te contesto. Me puse a armar... Son unos grosos. Armé, y claro, el auditorio del Congreso de la Nación debe entrar 150 personas. Había gente en los costados, habría unas 200. ¿No? Yo solito, con mi alma, y mis instrumentos. Entonces, abro todo, estaba la organizadora en primera fila, entonces yo tenía pensado decirle unas palabras. Bueno, Marina, muchas gracias. Entonces, armaba todo, compra. Y regalando tiempo. Y bueno, armo todo, y veo que la botonera no se prenden los colores. Una computadora que no tiene diez usos. No, no, no. No tiene uso esa computadora. Nueva. Nueva, que me la fui, me la compré. ¿Te acordabas del vendedor, la cara? Todo, 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 todo. En Pravega me la compré, cuando todo es bien. Y no arrancaba. Entonces, bueno, puse a reiniciar la computadora y habrá tardado cuatro minutos, pero parecen 70. Uy, 70 años. Entonces, Aaron, y yo mientras le iba agradeciendo a Marina, hago toda esa movida, trato de hacerlo cada vez más largo, y la computadora no está arrancando. Entonces arranqué a hablar. Hice un monólogo. Hice un monólogo. Hice un monólogo. Arrancó como una ronda de chistes. Bueno, trae otro. No, pero fue eso. Hice un monólogo que después la misma chica Marina, la organizadora, me escribió para felicitarme, porque me dice, mirá, la gente sabe que esto pasa acá, pero ocupar ese tiempo, no lo hizo nadie nunca, me dice. Vos te pusiste a hablar y entretuviste a todo el mundo. Lo preparamos en Harvard en 1902. Bueno, pero eso pasa. No digo que parecía, porque no se me conoce en este ámbito por hacer monólogos. Aunque este justo ahora aparezca uno. Pero me dice, ocuparte ese tiempo que nunca nadie lo hace, es hacer un silencio incómodo. Me dice, capaz que se va algo de gente. Y no me pasó. Entonces la capacidad de improvisación tiene que ver, me parece, con eso, con la experiencia y con la tranquilidad. Qué bueno. Entonces nos pasa algo. Ah, mirá. Nos pasó. Qué macana, ¿no? Y seguir. Y seguir como contaste vos antes que se desenchufe un instrumento y ese tipo de cosas. Nada, excelente. Le pregunto, mirá, me falta un ratito para que cerremos esta nota. Como sabrán, la provincia está bastante complicada. Pero, ¿es destinado específicamente a aquellos que tienen conocimientos de la danza, de la música, en este caso árabe, o puede acercarse a personas que quieran ir también a tener algunas herramientas de improvisación en otras danzas y en otros? Yo creo que pueden acercarse y pueden conocer un poco más también porque por lo general es como que uno dice, bueno, es árabe, ¿no? Y vas y te encontrás con algo así, como herramientas dentro de la improvisación, te encontrás con esto del tema de códigos. Yo creo que cualquiera puede tomarlo. Está buenísimo. Es como una iniciación. Claro. Podrías tomarlo así. ¿Hay requisitos de edades por ahí, no te digo puntuales, pero pueden ir los chicos que practican bien las chicas, Yo he tenido nenas de dos años y medio hasta señoras de ochenta años. Sí. Todos. Qué grande. Si quiero, todos. Es arte, somos artistas. Es arte, somos artistas. Entre paréntesis, agradezco por la... porque sé que están en una que están todos, ¿no? El país está en crisis, pero sobre todo acá. No, para nada. ¿Qué estás hablando? Y nada, apostar al arte porque creo que el arte salva. Sí. Totalmente. Ayuda mucho. Totalmente de acuerdo. Vamos llegando al final de la charla. ¿Habrá una posibilidad de hacer una improvisación o como quieran aquí? Antes que nada, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan por lo menos ustedes aquí en este caso? En este caso, bueno, en este caso para las clases de hoy vamos a estar con percusión y yo voy a estar con teclados. Ajá. Y de ahí voy a mostrar distintos instrumentos de la música de la orquesta de árabe pero con el teclado, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno. No sé por qué no lo miro y me parece que viene provenida del metal también. Yo escucho todo. De todo. No, tanto folclones. Sí, sí. Me gusta. El arte en general. Somos así. Que eso, a vos que tanto te interesa, tiene que ver también con las capacidades de improvisación en cuanto a las ideas. Mientras más te nutras otros estilos musicales, de hecho, nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, nuestra reputación viene en términos de tratar de innovar musicalmente e incorporar distintos estilos. Él tiene una composición que es un melody de varios temas de otra índole musical, por ejemplo. Mirá. Sí, yo trato de hacer lo mismo, digamos, de incorporar distintas etnias, distintos sonidos a nuestra música, entonces de repente, a mí el término fusión mucho no me gusta, pero sería como el más... Para describirlo, es una descripción rápida, ¿no? El más parecido. Pero te entiendo lo del término fusión, ¿qué? El más parecido. Entonces está bien cuando no viene gente que no es del ámbito, está perfecto, digo, como para interiorizarse un poquito. Qué grande. Eso sirve para herramientas como para otras disciplinas. A eso me refería. A eso me refería. Si no nos encasillamos. Si bien, obviamente estamos representando una cultura y tenemos que saber del tema, también vamos tratando y trabajando con otras ramas. Reitero.